Ok, ¿puedes leer los ejemplos, Chas? Ejemplo, esos muchachos quienes estudian español van a los bares a tomar cervezas y practicar su español. ¿Quién es? Es más familiar para ti, porque yo te he escuchado usarlo. En el caso de qué es la idea, porque hasta ahorita nosotros lo hemos usado como conector del subjuntivo, ¿verdad? Que es donde sí lo has usado. Pero la idea ahora es que tú puedas comprender que no solo se usa con el subjuntivo, sino también que conecta ideas en indicativo, pero para relacionar una primera parte con la segunda parte de una oración, ¿verdad? Entonces, ahorita se ve todo muy fácil. Vamos a ver qué tan fácil es. ¿Puedes leer el segundo ejemplo, por favor? Sí, esos muchachos que estudian español van a los bares a tomar cervezas y practicar su español. Entonces, vemos que podemos usar qué o quiénes, ¿verdad? Ahora vamos a ver de una manera simple que lo vamos a conectar. Nada más déjame ahora mandarte la nota para que podamos hacerlo. ¿Verdad? ¿La recibiste? Sí. Ok, por favor. La puedes abrir y leer. Y vamos a ver que está el mismo ejemplo, pero qué es lo que vamos a hacer con el ejercicio. Sí. El ejemplo. Sí. Esos muchachos estudian español en la escuela. Ellos van a los bares a tomar cervezas y a practicar su español con los mexicanos. Si observamos, ahí tenemos dos oraciones aparentemente separadas, ¿verdad? Sí. Pero la idea, bueno, así se puede decir. Sí es posible decirlo, pero no es tan común. Y generalmente así lo usan los estudiantes. Los estudiantes que estudian español siempre lo dicen en forma separada, dos oraciones. Ahora, es cómo conectar esas dos oraciones, bueno, con estos pronombres relativos. Y vemos los mismos ejemplos que tú acabas de leer. ¿Sí? Sí. Ahora, la idea es que tú puedas conectar con el conector que quiero que uses más es qué, porque quién sí lo usa, Chas. ¿Sí? Sí. Solo lo estoy presentando para que tú puedas observar que también el qué puede conectar personas. Sí. ¿Sí? Ambos se usan. Ambos se usan mucho. Pero el qué es el que necesitamos practicar para que tú puedas activarlo sin necesidad de usar un subjuntivo. Claro. o o O o o o o